Es una historia que se informó ayer y es la siguiente. El ex jefe montonero Mario Firmenich fue contratado como funcionario por la dictadura de Nicaragua, por el dictador de Nicaragua, por Daniel Ortega. El sueldo, todo es como anecdótico, importa poco que gane lo que gana, que por supuesto es un buen sueldo, son casi 4 mil dólares por mes, pero esto lo difundió una plataforma que se llama Conectas, que es una plataforma periodística para América Latina. Y a ver, ¿por qué esto es importante? Yo pensaba, capaz los chicos que están escuchando no saben quién fue Firmenich. Firmenich manejó junto a otra gente la mesa general, la mesa política militar de una organización terrorista que se llamó Montoneros. Es paradójico que los montoneros terminen asimilados por una dictadura, porque a uno le hace preguntarse qué hubiera pasado si ganaban. Y no estamos tan lejos, ¿no?, de que hubieran quizá armado algo parecido a lo que sucede hoy en Nicaragua. Carlos Eduardo Huertas es director y líder de la mesa editorial de Conectas. ¿Qué tal Huertas? Jorge Granatas hoy, buen día. Jorge, un buen día para usted y para su audiencia. ¿Cómo descubren esto? ¿Cómo es el trabajo que los lleva a este tema de Firmenich? Bueno, primero destacar que es resultado del trabajo valeroso que siguen haciendo cientos de periodistas en el exilio que han sido corridos del país por cuenta de las circunstancias políticas expulsados y ahora varios de ellos declarados a patria. De hecho, Nicaragua Investiga, que es el medio que lidera la investigación y con quien nos aliamos para desarrollarla, la directora de este medio, Jennifer Ortiz, una periodista muy valiente, valerosa, pues es la que conduce este proyecto que nos permitió identificar en una etapa inicial quiénes eran los funcionarios en el régimen de Ortega que recibían mayores sueldos. Y dentro de esa lista nos encontramos con estas sorpresas. Es como así que dentro de la casa presidencial hay un funcionario de nacionalidad argentina y a partir de allí con el equipo editorial que ha pasado en diferentes países obviamente encontramos el peso específico que tiene Firmenich dentro de la sociedad argentina y las grandes contradicciones que esto supone en un momento como el actual donde el gobierno de Ortega está quitando la nacionalidad, rechazando a los nicaragüenses más nicas que uno puede conocer y acogiendo precisamente a personas que han tenido un pasado sombrío. ¿Cuántos periodistas hay hoy, periodistas nicaragüenses hay hoy fuera del país? ¿Y a cuántos se les quitó la nacionalidad? El censo exacto, no tengo la información, pero la última información que tenía y nosotros llevamos más de 5 o 6 años trabajando con colegas de Nicaragua es que eran más de 128 periodistas forzados al exilio gran parte de ellos se han tenido que establecer en Costa Rica. La nacionalidad en la última medida del gobierno de Ortega y Murillo a través de unos jueces que obviamente no tienen una independencia judicial involucró por lo menos a 5 directores de medios, todos aliados de Conectas y otros periodistas y directores de otros medios. En el sitio de Conectas, www.conectas.org pueden encontrar la información de Álvaro Navarro, Carlos Fernando Chamorro de Confidencial, Álvaro Navarro de Artículo 76, Wilfredo Miranda de Divergentes, Lucía Cineda de 100% Noticias, Patricia Orozco de Agenda Propia, Luis Galeano de Café con Voz, Manuel Díaz de Batán Almica. La característica de estos medios es que son medios que están vigentes con investigación periodística, no son medios de opinión, no son medios de oposición, son medios de investigación que mantienen conductos y canales y fuentes en medio de un clima opresor para el periodismo. Carlos, ¿cuál es la función exacta de Firmenich en el gobierno de Ortega? ¿Cuál es su obligación y si él está viviendo en Managua en este momento? Bueno, los documentos a los que esta investigación tuvo acceso solamente precisa que en septiembre del 2022, que es el fragmento que logramos la filtra acá, encontramos que cada mes recibe un sueldo de la Presidencia de la República y está adscrito a la planta personal del Estado de Nicaragua. Recibe un sueldo, un monto que publicamos allí, pero no especifica cuáles son sus funciones. Y tratando de averiguar con las personas que todavía siguen adentro, nos han comentado que lo vieron en una actividad con supervisión de algunos programas y la huella anterior pública que había tenido este personaje había sido como catedrático en España ya hace algunos años, pero ya en los últimos dos años aparece con varios registros fotográficos en la vida social que rodean la familia de Ortega Murillo. La hija de Daniel Ortega es diseñadora de modas y al interior del país tratan de vivir una vida como si nada estuviera sucediendo y allí está Firmení como uno de los huéspedes ilustres que acoge Daniel Ortega. Gonzalo. Huertas, mucho gusto, Gonzalo Sánchez. Y la verdad que impactante la investigación porque está repleta de detalles. También ustedes hablan de que Ortega le dio, le da refugio o tiene contratado a un sobrino de Gaddafi. O sea, no solo que es Firmenich, sino que hay un montón de personajes y también gente buscada por corrupción, políticos que están muy cuestionados y demás. Yo le quiero preguntar por lo que dijo recién. ¿Cómo es hacer periodismo para ustedes ahora? Porque usted por estar hablando con nosotros, no sé, seguramente tiene algún inconveniente y a los que les han quitado la ciudadanía, los han despojado de nacionalidad, ya se sabe, pero los que están adentro, ¿a qué riesgos se están enfrentando ustedes hoy en día en Managua? Los riesgos son totales, ¿no? Vale la pena recordar que las últimas medidas de la situación política que viven los nicaragüenses, pues antes de llevar a las personas presas, que muchos de ellos duraron varios años en celdas de confinamiento, en condiciones histohumanas, acosados en esquemas de tortura psicológica, hasta la liberación que se produjo hace un par de semanas. Después de eso vino la declaración como apátrida, que eso no solamente les quita el pasaporte, sino que les quita casi que eso existente, porque técnicamente el registro civil de esas personas queda cancelado, les confiscan sus bienes, y pues no está descartado que empiecen persecución contra sus familiares. Entonces, nosotros seguimos trabajando con personas que trabajan en el MAP, absoluto, anonimato, en todos los sentidos, para darles una ilustración. Ayer nosotros teníamos una reunión para hablar precisamente sobre el tema del valor de la memoria histórica en países como Argentina, como Chile, como Colombia, como Perú, como Nicaragua, y todos los asistentes de Nicaragua se registraron con su eudónico. Porque nadie, o sea, es un país que ha acuartado totalmente la libertad de expresión, la libertad de información, incluso la libertad de credo, porque hasta la Iglesia Católica es una de las víctimas permanentes de persecución. Cecilia. Huertas, ¿cómo le va? Cecilia Buflet, lo saluda. Un poquito en ese sentido le quería preguntar. La vida cotidiana, ¿cómo ha cambiado Nicaragua en estos tiempos? ¿Cómo se refleja en la vida cotidiana esta situación política que usted nos cuenta? Sí, hay una nota que hizo precisamente uno de nuestros editores de la mesa central de Conectas, que se llama Leonor de Oliva, que precisamente es argentino. Y con él hicimos un retrato de una de las festividades más importantes para los nicaragüenses, que es la festividad de la Purita, una cierta celebración de la Virgen María. Eso es en diciembre. Y hay un evento que se llama La Gritería, y tiene todas unas demostraciones populares y demás. Y la historia se llama De Corea del Sur a Nicaragua del Norte. Perdón, De Corea del Norte a Nicaragua del Sur. Sí. Haciendo una paráfrasis sobre cómo al interior de Nicaragua se vive un clima de represión mientras tú seas opositor, mientras pienses algo diferente, mientras no estés de acuerdo con lo que el régimen de Ortega Murillo está planteando, mientras quieras manifestar tus libertades individuales, vas a tener problemas. Si no, el gobierno de Nicaragua se ha querido construir una realidad ficticia, paralela, con conciertos, llevando estrellas, de la parándula, haciendo desfiles de modas, y simulando, digamos, una situación de normalidad. Cuando la gente ha tenido que desplazarse a otros lugares para poder desarrollar su vida cotidiana, ¿no? Y en una situación de persecución. Rolo. Huertas, ¿cómo le va? Le quería preguntar cómo ve usted la postura del gobierno argentino respecto a Daniela Ortega y a lo que está haciendo. Sabemos que algunos de los desterrados han pensado en venir aquí a la Argentina, de hecho, han venido. Ha habido aquí mucha discusión sobre si los iban a recibir o no. Y también hay mucha presión aquí para que Alberto Fernández hable sobre lo que está pasando en Nicaragua y se sume a una condena internacional. ¿Usted cómo lo ve? Es muy triste ver la posición tibia de la mayoría de los gobiernos en América Latina, a excepción del presidente Boris en Chile, que directamente entró a condenar lo que es cuestionable y que no tiene ninguna explicación gobiernos de los países más importantes de la región, como es el caso de México, como es el caso de Colombia, como es el caso de Brasil, como es el caso de Argentina, se han expresado tardíamente a través de sus cancillerías y no de manera contundente frente a hechos que humanitariamente son cuestionables y que no tienen ninguna posibilidad de mediar sin. No sé si el tema de Firminis precisamente ayuda a revelar por qué en el caso argentino no se toman decisiones más categóricas, no sé si hay algún otro tipo de relación que pueda explicar por qué no hay una contundencia para cuestionar lo que claramente es cuestionable desde cualquier defensa de la libertad de expresión, de los valores democráticos occidentales y de la defensa de los derechos humanos. Gracias Carlos por la comunicación Carlos Eduardo Huertas quien hablaba director y líder de la mesa editorial de Conectas Conectas es una plataforma periodística que descubrió que el ex jefe montonero Mario Firmenich está trabajando como funcionario para la dictadura de Nicaragua para Daniel Horta